El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve lo que tú le has dado. El destino te devuelve. El destino te devuelve lo que tú le has dado.